Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias todo apunta a que el motivo del distanciamiento entre Terelu Campos y Makoke es por una bronca que la ex de Kiko Matamoros tuvo con Alejandra Rubio. Así lo manifestaron los colaboradores de Viva la Vida el sábado por la tarde pero hoy contamos con la presencia de la joven, que aclara lo que pasó ese día cuando Makoke se enfrentó a ella durante una publi. Alejandra Rubio cuenta lo que pasó realmente con Makoke, yo no me he metido en su vida ni me he metido en el conflicto que han tenido ellos, Kiko Matamoros y Makoke para que no me salpique nada. Lo que pasó es que Kiko hizo un comentario en Sálvame, Makoke lo malinterpretó, y yo lo interpreté sin maldad, comienza a contar Alejandra. En publi se fue a por mí, enfadada, porque tú, porque no sé cuántos, gritándome, yo le dije que no le iba a faltar el respeto, que la respetaba porque era mayor que yo. Recuerdo que me dijo algunas cosas en las que no voy a entrar, insultos no, que yo recuerde, pero sí habló mal. Lo que recuerdo es que me digo algo así como que yo era amiguita de Marta, López Álamo, novia de Kiko, y no creo que sea nada malo. Tras esto, yo sinceramente no vivo pensando que Makoke me ha echado la bronca, hago mi vida normal. Pero se lo conté a mi madre justo en ese momento y le molestó, y entiendo que le moleste. Yo no esperaba eso de Makoke. La verdad es que mi madre no ha sido amiga de Makoke en la vida. Se han llevado bien por nosotras, Anita Matamoros y ella, pero ya está. Actualmente, no tengo ninguna relación, pero sin mal rollo, si me tengo que sentar al lado, no hay ningún problema. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.